Bueno, vamos a empezar. Hoy jueves tenemos al doctor, no me sé tu nombre, Javier. Ahí está, Javier Chagoya. Chagoya. Él es parte de mi coronacita, acaba de llegar, o sea, estamos estrenando. Él nos va a hablar un poco de la actividad general, ¿no? Entonces, nos dejo contigo y... Bueno, gracias. Gracias. Entonces, como dice Alejandro, yo llegué aquí apenas en noviembre del año pasado, a mediados de noviembre. Llegué con este programa de cátedras de CONACYT a colaborar en el grupo, bueno, en el área de gravitación, con Julio, Carlos, quizá también con Miguel un poco. Entonces, dos cosas antes de comenzar. Esta imagen que pongo acá es, en parte, porque es bonita. En parte, porque lo que muestra ahí es un montón de galaxias. Y justamente este tipo de observaciones son las que en estos días se están usando para constreñir la teoría de gravedad. Comparar si la teoría que conocemos es correcta o si podría haber modificaciones. Esa es una cosa. La segunda, coincidentemente, hoy sería cumpleaños de Albert Einstein. Entonces, es un poco... me siento un poco mal de hablar de modificaciones a su teoría. Pero, como vamos a ver, es muy probable que esté casi, casi, casi correcto. Entonces, bueno, un poco del... Este... El resumen, bueno, el outline de la plática. Primero voy a dar un poco de motivaciones. Este... Hay dos cosas muy fuertes, pero me voy a enfocar en una, que es la energía oscura. La otra sería la materia oscura. Y otra, todavía, para mi gusto, más fuerte. Son aspectos teóricos, pero eso lo voy a tocar brevemente. Después, si queremos modificar un modelo, pues hay que hablar, al menos, de qué modelo es el que queremos modificar. Lo que queremos modificar es GR, que es Relatividad General, y Lambda CDM. Lambda CDM es el modelo basado en GR. Entonces, ya una vez que sabemos qué queremos modificar, vamos a ver algunos argumentos generales sobre qué hacer para poder obtener algo diferente. Vamos a ver que a pesar de esas condiciones que ponemos, hay un gran número de posibilidades. Entonces, hay dos opciones, al menos. Una es buscar parametrizaciones, es decir, formas de probar los modelos que no dependan del modelo, o que dependan del modelo lo menos posible. La otra es seleccionar con argumentos teóricos algunos modelos que sean especialmente interesantes, y buscar predicciones de esos modelos. Y, de hecho, me voy a enfocar más en esta parte de algunos modelos en particular, que son los modelos en los que he trabajado. Y, al final, ya conclusiones, perspectivas y todo eso. Y me pueden detener en cualquier momento para preguntarme. Entonces, una de las motivaciones para modificar gravedad es que sabemos que el universo se está acelerando. Y no solo eso, sino que, perdón, sabemos que se expande, y se expande de manera acelerada. Eso, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos observacionalmente, porque resulta que hay cierto tipo de estrellas. Son enanas blancas, que tienen un compañero, van acretando materia de ese compañero, es decir, se lo van comiendo. Pero comen tanto que la presión ya no resiste, y por algún mecanismo que todavía no se entiende bien, explotan. Pero lo que sí se entiende es que esa explosión, bueno, aquí está un videíto de lo que pasa. Lo que sí se entiende es que esa explosión tiene una intensidad y unas frecuencias bien, bien, bien determinadas. Y en base a eso, uno puede tomarlas entonces como candelas estándar. Es decir, uno sabe, como si uno tuviera una vela. Entonces, uno tiene como velas en todo el universo repartidas, que uno sabe exactamente qué intensidad tienen y a qué frecuencia emiten. Entonces, si ven la luminosidad de una de estas y la ven muy baja, saben que está muy lejos. Entonces, si la ven alta, saben que está cerca. Y como también saben la frecuencia, por algo muy parecido a efecto Doppler. ¿Y si hay materia entre ellos que...? ¿Qué tipo de materia? Depende si hay polvo. Bueno, todas esas cosas los... Bueno, gracias a Dios, bueno, gracias a la suerte y gracias al trabajo de mucha gente, los astrónomos saben muy bien cómo quitar esa materia de las observaciones. Entonces, quitan el polvo, quitan otra emisión y se quedan solo con las frecuencias que queremos ver. Y resulta que si no ven estas cosas en la frecuencia que uno espera y la ven en una frecuencia un poco más baja, por ejemplo, eso por algo, por efecto Doppler, lo que nos dice es que esta estrella se está moviendo, se está alejando de nosotros. Y entonces, esos puntitos que están en el lado de la derecha corresponden a este tipo de observaciones. Ver estas velas, estas candelas estándar. Y en base a eso uno puede concluir que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Todavía un poco más elaborado que eso, ya con la tecnología actual y desde hace algunos años... Bueno, de hecho, esto fue un descubrimiento accidental al principio. Resulta que en una antena de radios había cierto ruido, que la gente que la manejaba no sabía qué estaba pasando. Bueno, esto es Planck y es como va tomando datos en todo el cielo, haciendo un mapeo. La radiación que ve, pues es todo lo que hay. La Vía Láctea, estrellas, fuentes puntuales y, muy importante, la radiación cósmica de fondo, que es la que se detectó primero accidentalmente como ruido en una antena. Entonces, hace este mapa y hay que ir quitando las cosas que están en el camino entre nosotros y esa radiación cósmica de fondo. Entonces, va quitando, por ejemplo, ahorita debería empezar, primero las fuentes puntuales. ¿Qué serían estas, por ejemplo? Las agarra y las quita del mapa. Después quita la emisión de radio de la Vía Láctea. Entonces, también la puede aislar por los modelos que tenemos o por observaciones dentro de la Vía Láctea. Las quita también del mapa. Después quita la emisión de polvo de la Vía Láctea, es decir, todo el gas que anda por ahí. Entonces, eso también lo van a quitar. Y, por supuesto, hay un montón de trabajo detrás de eso. Pero, al final, uno acaba con un mapa de este tipo. Lo que nos dicen los puntos azules y rojos son diferencias de temperatura en esta radiación cósmica de fondo del orden de 10 a la menos 5. Entonces, la temperatura es casi casi homogénea, pero con variaciones muy, muy pequeñitas. Lo interesante es que esas variaciones siguen un perfil muy característico que, hasta ahora, el modelo que mejor las reproduce es LambdaCDM. Y, bueno, ya, tomando ese modelo, uno va, lo compara con observaciones que se derivan de este mapa, y uno puede concluir que, para que el modelo funcione y reproduzca bien esto, se tiene que agregar al modelo aproximadamente un 70% de este Omega Lambda, que está del lado derecho, que es una densidad de energía oscura. Y hay alrededor de un 30% de materia, donde casi todo es materia oscura, y solo un 4% de materia bariónica. Que materia bariónica es la materia de la que estamos hechos, la materia que vemos. Entonces, el modelo funciona, pero con una gran cantidad de elementos que no vemos más que por interacción gravitacional. Entonces, bueno, estas son dos cosas, digamos, que muy importantes. Hay una gran motivación de que el universo se expande aceleradamente, y que el modelo que funciona requiere componentes un poco puestos a mano. Aparte de esas observaciones, hay varias más que se pueden resumir en este diagrama. El eje vertical es una escala característica de curvatura, es decir, de qué tan fuerte es el campo gravitacional. El eje horizontal es una escala característica de las masas que tienen que ver con esa curvatura. Entonces, en esta región de arriba, donde está una línea encerrada en líneas estemoradas, punteadas, la teoría de Einstein está muy, muy bien constreñida, y eso uno lo puede checar analíticamente, tomando las ocasiones de movimiento, haciendo una expansión, y viendo que las desviaciones tienen que ser muy pequeñas, o más bien que están casi casi en cero. Eso se llama la parametrización post-Newtoniana. ¿Por qué post-Newtoniana? Porque a estas escalas tipo sistema solar, la gravedad que domina es básicamente la parte Newtoniana de la teoría. No importa tanto, tanto la parte de Einstein. Entonces, esta parte está muy constreñida. Luego, abajo, hasta abajo, están observaciones más tipocosmológicas. Por ejemplo, ahí en verde está Planck. Un poquito más abajo está Bau, que son ciertas oscilaciones que se dieron en el universo temprano. Bueno, lo importante es que entre esa parte de PPN y la parte de cosmología, hay un gran espacio vacío, donde no hay muchas observaciones. Por lo tanto, digamos que la teoría en verdad no está tan constreñida. Sí tenemos muchas observaciones muy precisas en ciertas escalas, pero hay una gran parte de este espacio, donde uno puede proponer otras cosas y mientras recupere la teoría correcta en las zonas constreñidas, todo debería estar bien. ¿Y más o menos cuál es la región de relatividad? La región de relatividad. La más importante es la esquina superior derecha. Allá arriba están hoyos negros, estrellas de neutrones. Si ves eso que dice AT-LIGO, son los detectores de ondas gravitacionales que hace apenas tres años empezaron a detectar algo. Entonces son las cosas, digamos, que más, más, más recientes y más poderosas porque son sistemas con gravedad fuerte, donde sí importa mucho cuál es la teoría de gravedad. Bueno, la parte cosmológica también, por supuesto, importa. Más que nada por todo el tiempo que se ha tenido para observar desde la evolución del universo temprano hasta ahora. La parte donde es quizá menos importante es la de PPN. Entonces, sí. Entonces, en esta parte vacía uno puede proponer una teoría diferente, pero tiene que recuperar las predicciones que ya están medidas, como PPN, como algunos hoyos negros y como cosmología. Entonces, por eso se dice que la teoría que uno proponga, si uno propone una teoría nueva de gravedad, debe contener un mecanismo de apantallamiento, que es un mecanismo que hace que la dinámica diferente de tu teoría se reduzca a la teoría de Einstein en las escalas correctas. Entonces, ahondando un poquito más en las partes donde está muy bien probada la teoría de gravedad, tenemos las pruebas clásicas, que son las primeras tres de ahí arriba. La primera es el perihelio, que las predicciones, por ejemplo, el perihelio de mercurio solamente se pudieron calcular adecuadamente tomando en cuenta correcciones relativistas. La segunda es la deflexión de la luz por cuerpos masivos, que es lo que provoca los lentes gravitacionales y que también se pudo medir desde 1916, 17, algo así, en un eclipse. La tercera es el corrimiento al rojo debido al campo gravitacional. Eso se midió de una forma muy curiosa. En una torre como de 24 metros. Nada más 24 metros, entonces imagínense la precisión. Resulta que los átomos sabemos que absorben y emiten a frecuencias características. Entonces, modificando la frecuencia con el campo gravitacional, se pudieron dar cuenta de que el campo gravitacional justamente modifica la frecuencia. Que el átomo ya no absorbía lo que sí debía absorber si hubiera estado plano. Pero debido al campo ya no absorbía. Entonces, esa fue una forma muy, muy interesante de medir el corrimiento al rojo. que, bueno, ahora ya hay más maneras de hacerlo. La cuarta es una predicción clásica de la teoría, pero que se pudo probar directamente, observar directamente hace apenas tres años. Antes de eso, lo que se sabía es que si tienes dos cuerpos radiando, perdón, dos cuerpos en órbita, dos estrellas, por ejemplo, la teoría predice que van a perder energía debido a la radiación de ondas gravitacionales. Y esa pérdida de energía se pudo medir con el cambio en la órbita y coincidía exactamente con la predicción de Einstein. Entonces, eso fue como que una medición indirecta de ondas gravitacionales. Pero la medición directa se dio apenas en 2015, 2016. Ya con los... Bueno, más adelante voy a poner unas diapositivas sobre eso. Pero sí es algo muy reciente y son las pruebas, digamos, que más, este... Algunas de las pruebas más fuertes hasta ahora de la teoría. Y, bueno, otra prueba general de la teoría es que el modelo cosmológico estándar usa la teoría de Einstein como base. Entonces, Einstein más materia obscura, más energía obscura, más algo raro al principio, inflación. Y con esos ingredientes se reproduce muy bien toda la evolución del universo según las observaciones que tenemos. ¿Sí? ¿No crees con la expansión? ¿Perdón? ¿En qué final crees con la expansión? Ah, este, si ves aquí al principio hay un punto y después una expansión muy rápida. Esa expansión muy rápida que no es... Bueno, es una expansión del espacio-tiempo mismo. Digamos que empiezas con cierta región del espacio-tiempo y el mismo espacio crece. O sea, no es algo que esté creciendo más rápido de la luz, sino que el espacio-tiempo está creciendo más rápido que la luz en algún sentido. Y por lo rápido de esa expansión se le llama inflación. Y es necesaria para resolver algunos problemas como el por qué el universo es plano o casi plano y por qué hay regiones que están causalmente desconectadas pero que a pesar de eso tienen la misma temperatura en promedio. Entonces, estas son como que algunas de las pruebas de que la teoría de Einstein funciona bastante bien. La más reciente que les decía es esta de ondas gravitacionales. Entonces, la idea es que las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo que son generadas cuando sistemas con gravedad muy fuerte aceleran en órbitas, rotan, por ejemplo. Pero hay dos problemas. Uno, que esos sistemas en general están muy lejos de nosotros. Otro, que de por sí estas perturbaciones son muy pequeñas. Entonces, para observarlas fue todo un reto tecnológico que tardó 100 años en dar resultados. y la idea es usar un interferómetro pero uno muy grande. Entonces, cada brazo de este interferómetro mide 4 kilómetros. Entonces, mandan un as de luz láser por ahí y el mismo as en las dos direcciones. Entonces, si no pasa nada ahí el as va a rebotar nada más y cuando regrese se va a cancelar y no vamos a ver nada. Pero si el espacio se distorsiona de alguna forma entonces los ases van a llegar de manera diferente y eso va a dar una señal en el detector. Evidentemente esto es un experimento que está bajo tierra y muy bien aislado y entonces al fin, después de muchos años lograron ver algunas señales. Exagerando un poco el efecto de las ondas gravitacionales está aquella imagen de la derecha. Está la tierra y vienen pasando estas perturbaciones de espacio-tiempo. Entonces, de manera muy exagerada lo que hacen es que nos ponen a oscilar. Obviamente no lo sentimos porque esto es muy exagerado. Y entonces a partir de 2015 empezaron a observar algunas cosas. Hasta ahora se tienen ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, alrededor de siete eventos confirmados. Lo que está en el eje vertical de esta gráfica son las masas de las estrellas o de los hoyos negros que dan lugar una vez que chocan y que se fusionan en un solo objeto dan lugar a un hoyo negro con la masa establecida ahí. Entonces, si ven, la mayoría de los objetos que se han observado están entre 20 y 40 masas solares, lo cual es interesante porque digamos que los modelos normales de formación de estrellas no predicen tanta abundancia de este tipo de objetos con estas masas. Entonces, todavía no está muy claro si es nada más un problema de que estamos observando las frecuencias donde se ven mejor estos objetos o si en verdad hay más de estos que de otro tipo. ¿Sí? ¿De qué orden de magnitud de esas zonas son las zonas de la habitación? A ver, para detectar necesitas una precisión en desplazamientos creo que de 10 a la menos 20 y tantos. Entonces, eso quizá te da una idea del orden de energía que tienen. Sí, son muy pequeñas. Entonces, hay un punto muy especial acá es el que está abajo si bien está entre una y dos masas solares y esas fueron estrellas de neutrones que colisionaron y son las únicas que se han observado hasta ahora. Y eso es muy importante porque como son estrellas de neutrones tenemos también una contraparte visible de ellas. Se detectan en ondas gravitacionales y se detectan con ondas electromagnéticas. Y con eso se puede probar que las ondas gravitacionales y la luz viajan a la misma velocidad o prácticamente a la misma velocidad. Y esa es una constricción muy fuerte en las teorías de gravedad modificada de las que voy a hablar después. entonces ya hablamos un poco de lo que sabemos observacionalmente y las condiciones las las cosas que tendría que satisfacer las predicciones que debería ser una teoría de gravedad si queremos que sea consistente. Pero aparte de eso hay que preocuparnos por las cuestiones teóricas. Entonces lo primero y muy fuerte es que existe de hecho un teorema que nos dice que las únicas ecuaciones locales de segundo orden para el campo gravitatorio que se pueden derivar de una acción la cual contenga solamente a la métrica en cuatro dimensiones y a tensores relacionados como el tensor de curvatura son las ecuaciones de campo de Einstein con constante cosmológica. O sea, este teorema ya nos está diciendo que si hacemos una modificación trivial de la acción vamos a obtener lo mismo que Einstein. Entonces para modificar la teoría para obtener algo realmente diferente hay cuatro formas de violar este teorema. Una es poner grados de libertad adicionales considerar un campo escalar un campo vectorial o cualquier otra cosa. Otra es que la teoría ya no contenga derivadas solo de segundo orden sino que contenga derivadas de orden más alto lo cual a su vez introduce algunos problemas pero después vamos a hablar de eso. Otra bastante popular es que haya dimensiones adicionales y otra no tan popular es que la teoría sea no local o sea que en la acción aparezcan integrales básicamente. ¿Y el grado de libertad en la teoría es que no lo mismo? No, no, uno puede plantear una teoría de cuatro dimensiones con un grado con un campo escalar por ejemplo ese campo escalar es un grado de libertad adicional pero la teoría está en cuatro dimensiones. No sé, quizás es confusión de lenguaje de diferentes áreas aquí por grados de libertad me refiero a nuevos campos dinámicos que uno los puede poner en cuatro dimensiones. entonces a pesar de estas restricciones teóricas ¿estos nuevos campos tienen que ser diferentes a spin 2? o sea no necesariamente hay teorías que consideran dos campos de spin 2 son las teorías biométricas pero esas sí se pueden interpretar como dos espacios entonces en algún sentido son como si tuvieras dimensiones extras solo que no interactuando directamente. Entonces a pesar de estas condiciones hay una gran cantidad de modelos que se han propuesto aquí cada una de estas ramas en rojo son las diferentes formas de violar el teorema de Loblox entonces del lado por ejemplo de dimensiones extra tenemos teorías de Branas DGP que es una sola dimensión extra que de hecho también cuando uno baja la teoría de DGP a cuatro dimensiones se ve como un campo escalar tenemos también teorías con derivadas de orden más alto en general son las teorías donde la acción ya no es solamente el escalar de Ritchie sino potencias del Ritchie o potencias de contracciones del Ritchie y del Riemann del lado que más digamos que más me gusta a mí tenemos nuevos grados de libertad en general no puedo poner escalares la teoría más vieja de escalares es la de Brans DGP que era nada más un término ahí cinético con un acoplamiento diferente que en este digamos que en palabras nada más lo que hacía era que la constante de acoplamiento de la gravedad se volvía dinámica y dependía de cada punto del espacio-tiempo pero ya está básicamente descartada porque resulta que hay cierto parámetro ahí que tiene que ser mayor que cuatro mil o cuarenta mil no recuerdo lo cual es muy poco natural y a los teóricos les gusta que los numeritos sean naturales que sean de orden uno entonces ya esa teoría como que no nos gusta pero es la base de un montón de teorías tensoescalares más la más la más completa y sencilla es la de Hordesky que son todas las teorías tensoescalares con ecuaciones de movimiento explícitamente de segundo orden luego se propusieron generalizaciones que eran teorías tensoescalares con ecuaciones de movimiento de orden mayor que dos pero que a pesar de eso no propagan fantasmas que son términos con energía negativa ¿por qué? porque hay ciertas constricciones dentro del hamiltoniano del análisis hamiltoniano que prohíben la propagación de esos fantasmas este ah bueno de hecho lo de Billon Hordesky que es lo que les decía de ecuaciones de tercer orden es lo que está ya al lado como de host uno puede también generalizar a Einstein hay propuestos muy recientes de que quizá no estamos que quizá no hay que meter campos adicionales ni meter dimensiones extra ni nada solamente hay que cambiar la forma en que hacemos la variación de la acción este poniendo por ejemplo hay ciertos multiplicadores de Lagrange o usando incluso la misma masa de Planck que va enfrente de la acción como un multiplicador otra propuesta que de hecho más o menos han estudiado aquí aquí es restringir el grupo de difromorfismos de la teoría aquellos que preserven cierto valor para el determinante de la métrica que es lo que se conoce como gravedad unimodular entonces hay un montón de propuestas entonces hay que pensar todavía qué hacer para reducir el número de posibilidades que uno tiene que estudiar esto entonces como vimos antes en base a las observaciones queremos que la teoría recupere las predicciones de Einstein-Hilber en regiones constrañidas por PPN en el sistema solar por ejemplo o en sistemas de escalas parecidas lo que significa que si la teoría tiene grados de libertad extra esos deben estar apantallados y hay dos mecanismos populares para apantallar grados de libertad entonces en general cuando uno escribe la acción de una teoría con un campo escalar obtienen una ecuación de Klein-Gordon que sería el box de phi más una constante por el mismo campo escalar igual a cero estos modelos de apantallamiento lo que hacen hay dos posibilidades al menos una que esa masa que va enfrente del phi en la ecuación de Klein-Gordon ya no sea constante sino que dependa de la densidad de lo que está alrededor del campo escalar de tal manera que si el escalar está en un medio masivo se vuelve más masivo y como es más masivo es más difícil propagarse es un tipo Yukawa otra opción es que la masa siga siendo constante pero lo que cambia es la dinámica del escalar que uno no tenga solamente el box de phi sino que tenga cierta función que multiplica el box de phi de modo nuevamente que cuando bueno y esta función en general va a depender de la métrica de fondo y de la curvatura por ejemplo entonces la idea es que cuando la curvatura crezca el escalar se suprima y la curvatura crece justamente alrededor de medios masivos entonces bueno estos son dos ejemplos y vamos a ver un poquito más un caso de Weinstein que era el segundo método ¿están relacionados a Monde? directamente a Monde no porque Monde para empezar no es relativista entonces en Monde meten una escala a mano tal que la aceleración sea diferente perdón la fuerza sea diferente debajo de ciertas aceleraciones hay versiones covariantes de Monde que caen un poco dentro de lo que sería el camaleón el que la masa ya no es constante entonces bueno un ejemplo de Weinstein y ya para ir viendo cosas más concretas entonces la acción que uno considera es la que está acá arriba el primer término es Einstein-Hilbert el segundo término es un término cinético normal del escalar el tercer término es un Galileón de tipo cúbico es Galileón hace cierta teoría que se conoce de escalares que tienen ecuaciones de movimiento de segundo orden el más sencillo y no tan trivial es el cúbico que es este que está ahí entonces es el box de phi multiplicando a un término cinético ¿sí? entonces uno pone un ansatz para la métrica del espacio-tiempo asume que es esféricamente simétrica y resulta que la ecuación de movimiento se reduce a esto que está abajo la ecuación de movimiento para el escalar ahorita no me voy a preocupar de la ecuación de la métrica es allá se sabe que se puede resolver también entonces si ven este segundo término de la ecuación de movimiento es el que viene directamente del Galileón cúbico y tiene una potencia phi' al cuadrado mientras que el término que viene de la parte cinética es nada más phi' esto es lo que nos da digamos que términos no lineales en derivadas que es lo que se busca en este tipo de teorías y ahora si uno simplifica todavía más y se va a espacio plano la solución para esa ecuación es esta de acá arriba el phi' flat que tiene esta forma y aquí es donde va a pasar algo interesante si uno hace una expansión de esa función de esa solución para distancias grandes encuentra que se porta como 1 en r cuadrada que es el comportamiento normal de un campo escalar en vacío si uno toma distancias pequeñas aunque eso no está muy bien definido entonces la manera correcta de hacerlo es tomar que el acoplamiento del escalar es grande y hace una expansión entonces para para este acoplamiento grande encuentra esta forma de la solución entonces como uno sabe cuando hacen una expansión lo primero que tienen que checar para que la expansión sea válida es que los términos sucesivos sean cada vez más pequeños esa condición se traduce en que el radio en el que esta expansión es válida tiene que ser menor que esto que está acá abajo que se conoce como radio de Weinstein entonces para radios menores que esto esa expansión se vale entonces podemos reescribir esa expansión en esta forma de acá arriba que nos queda 1 sobre r cuadrado por una expansión en serie de potencias de el radio sobre el radio de Weinstein y como el radio sobre el radio de Weinstein quedamos en que es menor que 1 entonces todo ese factor de ahí es una supresión del 1 en r cuadrado o sea que lo que tenemos dentro del radio de Weinstein es el escalar libre que sería 1 en r cuadrado pero suprimido porque multiplica algo menor que 1 entonces es en esta manera como Weinstein hace que el escalar sea más pequeño cerca de una fuente masiva entonces uno puede hacer cosas similares ya olvidándose de espacio plano y tomando hoyos negros por ejemplo tomando estrellas tomando estrellas que rotan y siempre encuentra que este mecanismo funciona bien al menos para cosas que no roten tan rápido y que sean suficientemente esféricas quizá lo más interesante es considerar estrellas considerar materia la idea sería uno tiene ahí esta bola de materia la que está pintada en azul dentro hay cierto perfil del campo escalar afuera de la estrella hay una región que se conoce como región de Weinstein donde el escalar está suprimido y afuera de la estrella es decir más allá del radio de Weinstein el escalar ya se propaga libremente ahí se me olvidó decir algo lo importante que el escalar se propague libremente es que si uno tiene suerte ese escalar va a describir la aceleración del universo en este modelo en particular cúbico eso no pasa se tiene que suplementar con otras interacciones este ¿sí? 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 Quiere decir que consideré que no había ninguna masa que causara una curvatura ¿pero cuando comentaste que la métrica era esférica ¿sí? es Minkowski escrito en coordenadas esféricas y nada más ¿sí? 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 es esa o sea la métrica original era una métrica esférica pero con funciones que dependen de R en la parte radial y en la parte temporal cuando me voy a plano hago estas funciones igual a 1 y me quedo con una métrica tipo Minkowski pero en coordenadas esféricas ¿sí? o sea sería por ejemplo el espacio-tiempo muy lejos de una estrella ¿y este phi tiene dimensiones de longitud? este bueno eso habría que checarlo desde la acción pero me imagino que el phi tiene dimensiones de masa entonces phi la derivada respecto al radio tiene dimensiones de masa al cuadrado ¿pero tiene dimensiones de 1 sobre el objetivo de al cuadrado o 1? este bueno es que 1 sobre R bueno la derivada te da una dimensión de 1 sobre distancia entonces ya depende de que dimensiones tenga el phi para decir que dimensiones tiene phi prima este acá lo podríamos leer por ejemplo queremos que la acción sea adimensional este el Ricci tiene dimensiones de masa al cuadrado entonces masa al cuadrado con masa al cuadrado te da masa a la cuarta que cancela el D4X que cancela las unidades de D4X entonces ya ese primer término está bien luego el Gmunu es adimensional el 1 en R de Dmufay y el 1 en R de Dmufay te da dos dimensiones de distancia abajo que son igual a 2 de masa eso significa que el phi debe tener dimensiones de masa entonces el phi prima tiene dimensiones de masa al cuadrado y y ya cualquier otra dimensión del tercer término se ajusta con lambda cúbico que es la escala de acoplamiento del escalar este en que iba entonces este modelo de juguete pero que está muy bonito tienes una estrella adentro de la estrella el campo se propaga de alguna manera fuera de la estrella se suprime y ya muy lejos vuelve a ser libre entonces la región de Weinstein como que lo atrapa y lo forza que esté casi casi en cero y bueno algo interesante que encontramos acá de hecho es que esto es consistente con los teoremas de no pelo para hoyos negros es decir que el hoyo negro solo puede tener carga eléctrica masa y rotación conforme uno va aumentando la densidad de la estrella llega un punto en que en que por la densidad de esa estrella tendría que colapsar un hoyo negro pero antes de llegar a esa densidad ya no se encuentran soluciones con campos calor automáticamente se va si estás dentro del radio de Weinstein no lo ves si estás fuera es más fácil que lo veas podrías ver el efecto de un campo escalar libre porque hay este no porque bueno depende o sea como ya sabemos que no hay o como queremos que el campo escalar de fondo sea muy pequeño ese lo fijas asintóticamente y ya después resuelves dentro entonces si no pones esas condiciones un poquito observacionales si podrías obtener soluciones fuera de digamos que de la realidad pero si tienes que fijar condiciones asintóticas y luego checar que dentro todo siga portándose bien ¿sería como el fondo? sí sí este bueno este fue un ejemplo de cómo funciona el apantallamiento para un sistema muy sencillo esféricamente simétrico además de eso de que queremos que haya apantallamiento para recuperar predicciones de Einstein también queremos ciertos requisitos todavía un poco más este más teóricos sobre la construcción del modelo entonces como vimos ya en una de las diapositivas anteriores en general por ejemplo para Einstein uno puede tener delante de la dinámica del escalar o sea delante del box de phi un término que depende también del escalar y que depende de la métrica y que depende del fondo del espacio-tiempo de fondo eso puede ser malo porque puede suceder que cuando uno hace este puede suceder que la constante de acoplamiento del escalar de manera efectiva ya no sea constante sino que también dependa del fondo entonces puede pasar que por esa dependencia del fondo el escalar el escalar quede con una constante de acoplamiento muy grande que entonces ya no permite recuperar predicciones de Einstein eso podría pasar por ejemplo a escalas de energía muy muy altas entonces eso sería un problema de acoplamiento fuerte que es algo que se tiene que evitar cuando se construye la teoría buscar que de alguna manera el escalar esté protegido para que su acoplamiento no se vuelva tan fuerte otro problema que es más que nada estético es lo que les decía hace rato que no queremos que las diferentes constantes por ejemplo no queremos que la constante de acoplamiento del escalar sea 100 órdenes de magnitud menor que la constante de acoplamiento de gravedad queremos que sean más o menos del mismo orden es decir hay que evitar problemas de ajuste fino si no nos importara el ajuste fino no estaríamos tan preocupados por la constante cosmológica que es muy pequeña y otro problema importante es que lo mismo de que la dinámica del escalar ahora depende del fondo puede provocar que cuando uno hace una expansión de Lagrangiano a segundo orden y ve los términos cinéticos de la métrica entonces o incluso del escalar también esos términos van a tener coeficientes que dependen del fondo y si esos coeficientes son negativos eso significa que hay un término cinético con el signo contrario que cuando uno hace el Hamiltoniano significa que uno puede sacar la energía al vacío y eso no no puede pasar entonces ya tomando en cuenta condiciones observacionales y tomando en cuenta condiciones teóricas uno puede parchar un poco este espacio de teorías y en general descartar ciertas clases de modelos pero por supuesto siempre es posible hacer ciertos ajustes de un modelo para que siga sobreviviendo entonces por eso es tan difícil descartar todos los modelos entonces en general las teorías allá de orden más alto se portan mal tienen fantasmas o tienen acoplamiento fuerte las teorías escalares las más sencillas tenían muchos problemas con pruebas del sistema solar ¿por qué? porque no tenían apantallamiento las más recientes ya tienen apantallamiento y pueden satisfacer esas pruebas del sistema solar y además de estas cosas que platicé hay que agregar las nuevas constricciones que siguen saliendo de ondas gravitacionales de estructura de gran escala y todo lo que siga saliendo observacionalmente entonces hay dos cosas que uno podría pensar para cómo lidiar con tantos modelos una es estudiar algunos modelos particulares que nos gusten que nos interesen por alguna razón y buscar predicciones genéricas de esos modelos no vale la pena trabajar a detalle el modelo porque es muy probable que ese modelo particular no sea el correcto pero como una clase de modelos como tal puede funcionar la segunda opción es tomar parametrizaciones y aquí hay tres al menos tres formas de hacerlo una es muy fenomenológica que es tomar las soluciones que uno conoce y hacer perturbaciones ahí básicamente es decir tomar parametrizaciones para los potenciales de la métrica y para los campos de materia otra mucho más teórica es tomar la acción y meter todos los términos que sean compatibles con las simetrías que queremos y verlo como un modelo efectivo y una intermedia es hacer lo mismo que hizo la parametrización post-newtoniana pero ahora para cosmología es decir tomar las ecuaciones de movimiento y perturbarlas y ver que sale pero bueno eso es todo lo que voy a decir de parametrizaciones aquí voy a hablar más del primer punto que es tomar algunos modelos particulares entonces ya mencioné un poquito de galileones escalares vimos que acepta soluciones de hoyo negro acepta soluciones de estrellas y son bastante bien portadas otra opción es que los galileones estos términos con interacciones de derivadas ya no sean escalares sino sean vectores y aquí hay cosas bastante interesantes alejándose un poquito de gravedad uno puede hacer un modelo tipo Higgs donde tiene los galileones y un potencial que tiene un mínimo tipo sombrero como el Higgs y hacer modificaciones entre las soluciones que se conocen a los modelos de Higgs y esas pueden tener implicaciones después para partículas para materia condensada y otras cosas pero como se sale un poco del tema de gravedad que estoy hablando entonces ahora voy a hablar más de la parte de soluciones de hoyo negro y de estrellas en estos galileones vectoriales entonces la motivación es como siempre buscar una forma diferente de explicar la expansión del universo acelerada otra motivación es que estos modelos con vectores son mucho menos explorados hasta ahora que los escalares son más o menos recientes tienen 5 o 6 años y otra motivación teórica es que surgen naturalmente de un rompimiento de simetría como el Higgs entonces ya hablando de un caso particular este es el modelo que tomamos es el primer término de Einstein-Hilbert el segundo término es el término de Maxwell F-MUNU por F-MUNU metemos una constante cosmológica ¿por qué no? este y el tercer término son las interacciones de estos galileones vectoriales entonces es Einstein-Hilbert Maxwell constante cosmológica y un modelo particular de galileones vectoriales este ese término que está ahí encerrado resulta que el espacio plano es una derivada total si el espacio ya no es plano entonces es solamente un acoplamiento tipo el tensor de Ritchie por el vector y combinándolo con el último término el acoplamiento que queda al final es el tensor de Einstein por AMU por ANU entonces es una modificación de Einstein-Maxwell que solo es relevante cuando hay gravedad entonces automáticamente en espacio plano en el laboratorio de aquí por ejemplo uno tiene la misma teoría que conoce de Einstein-Maxwell pero cerca de una fuente masiva si puede importar el tensor de Einstein y la cosa interesante también es que esta es la ecuación que queda para el vector entonces es algo muy sencillo y no solo eso sino que el acoplamiento con GEMU ok usualmente si uno no tuviera estos vectores estos galileones y tuviera solo Maxwell y un término de masa lo que pasaría es que la ecuación que queda acá es DEMU DFMU igual a constante por la masa al cuadrado por AMU con alguna contracción ahí de algún otro campo pero esa masa sería una constante la ventaja de que GEMU no sea constante y de que sea diferente G00 y G01 por ejemplo G11 es que entonces uno puede prender simultáneamente los componentes radiales y temporales del vector y si GEMU es por ejemplo 0 eso no afecta a nadie esa ecuación entonces uno puede hacer la operación de paridad y la teoría se preserva bajo paridad lo cual no pasaría con un vector masivo normal entonces esto de que la teoría se preserve bajo paridad permite romper un teorema de no pelo que nos decía que un vector masivo no podía originar una carga eléctrica pero con este acoplamiento si lo podemos hacer y bueno es una cosa interesante tenemos nuevas soluciones tipo yo negro con cargas eléctricas aunque el vector tenga un tipo de masa efectiva entonces bueno uno pone cierto anses para la métrica y para el vector como les decía ahora podemos prender simultáneamente la parte temporal y la parte radial para un caso particular de la teoría encontramos una solución muy sencilla que es la métrica de Schwarzschild la misma que en Einstein-Hilbert con un vector de este tipo entonces la diferencia de esto respecto a la solución de Maxwell mas Einstein-Hilbert son dos cosas uno que hay un componente radial del vector este pic está acá abajo y otro que el componente temporal tiene una constante extra de integración que de hecho modifica como se porta esta parte radial bueno esta parte radial es importante de nuevo porque es la que se asume que se porta como un escalar que podría en modelos más generales reproducir expansión del universo al menos hasta cierta escala entonces bueno tenemos una solución exacta de hoyo negro en esta teoría diferente pero eso no es bueno si es muy interesante pero no nos dice nada de observaciones solo nos dice que la teoría tiene soluciones consistentes con Einstein-Hilbert entonces podríamos hacer algunas generalizaciones considerar por ejemplo ahora si la constante cosmológica y resulta que incluso con constante cosmológica las soluciones de la métrica siguen siendo planas no lo parecen pero si uno calcula el Ritchie el Ritchie tiende a cero este puede considerar rotación puede considerar dimensiones extra pero creo yo que lo más interesante es nuevamente considerar materia ah no de hecho me salté eso antes de considerar materia vamos a considerar soluciones que ya no tengan este beta tan particular que nos daba Schwarzschild vamos a considerar betas diferentes de un cuarto entonces las soluciones de la métrica ya no son Schwarzschild son hoyos negros diferentes y lo importante es que estos hoyos negros son más compactos o pueden ser más compactos que el hoyo negro de Schwarzschild la compacticidad es la masa dividida entre el radio y el horizonte de eventos este pues si ven aquí en este plot tengo en la parte horizontal las dos cargas de mi solución de hoyo negro una es la carga eléctrica tal cual y la otra es la nueva carga vectorial en la parte vertical tengo la compacticidad entonces hay una región del espacio de parámetros donde esta compacticidad crece mucho más allá de 0.5 que es la de Schwarzschild y por qué es importante eso porque las observaciones de ondas gravitacionales ponen condiciones sobre qué tan deformable puede ser una estrella y qué tan deformable es una estrella tiene mucho que ver con su compacticidad entonces estas cosas se pueden probar con observaciones entonces lo anterior era de un hoyo negro lo más interesante es poner una estrella afuera de la estrella o sea en vacío va a estar la solución que les decía antes que tiene compacticidad más alta y esa es la que vamos a medir después para poner una estrella uno toma la misma acción pero agrega un lagrangiano de materia el lagrangiano de materia es esencialmente la manera en que uno quiera meter el tensor de energía en momento que acá lo ponemos diagonal un fluido perfecto con cierta parametrización de una estrella politrópica y lo que encontramos es bueno primero dejamos que varíe el parámetro este beta de la teoría y vemos que para betas negativos tenemos compacticidades altas para betas positivos estemos alrededor de hoyos negros normales de Churchill del lado derecho lo que pongo es ya me fijo en un beta particular beta igual a menos un cuarto y hago las calculamos muchas estrellas cada una va a tener una masa y un radio y con eso generamos esta curva de masa radio de las estrellas la curva punteada de abajo negra es lo que uno obtendría en Eisenhower en la teoría normal todas las demás son de la nueva teoría entonces vemos nuevamente que hay estrellas mucho más masivas el problema es que también tienen radios más grandes entonces eso no nos gusta tanto pero bueno de que existen posibilidades en esta teoría existen y esto entonces lo anterior era de la estrella quedamos en que fuera de la estrella también hay efectos debido a que la curvatura no es cero fuera de la estrella sino que está alimentada por el vector eso significa que la masa efectiva que uno mide asintóticamente no es solamente la que mediría cerquita de la estrella sino todas las demás contribuciones que curvan el espacio-tiempo fuera de la estrella entonces si vemos la estrella desde muy lejos lo que vamos a ver es una masa que tiene contribuciones debidas al vector entonces aquí muestro ese efecto en la compacticidad la parte sombreada en azul y rojo es la compacticidad que uno obtendría solamente con la masa de la estrella las líneas punteadas que están bastante más arriba son las compacticidades ya tomando en cuenta la dinámica del vector fuera de la estrella entonces y esto es relevante también porque todas las observaciones que hacemos son asintóticas entonces la masa que vemos en verdad es la masa que ya tiene todas las contribuciones de la dinámica del espacio-tiempo estas configuraciones con compacticidades muy altas se pueden distinguir de Eisenhower y eso es un proyecto de lo que sigue ahora para hacer algo muy parecido se puede hacer con estas teorías de Billón-Hordesky poniendo aparte el requisito de que las ondas gravitacionales se propaguen a la misma velocidad que la luz eso lo ponemos porque ya está casi determinado observacionalmente entonces uno elige cierto modelo que satisface esto no me voy a detener en explicar los detalles del modelo pero es es el agranjiano de ahí arriba es un campo escalar acoplado con Einstein-Hilber de tal manera que uno recupera el término normal de Einstein-Hilber más contribuciones nuevas y lo que encuentra es este tipo de cosas por ejemplo como comentaba antes aquí hay que distinguir entre la compacticidad de la estrella y la compacticidad que uno observa sintéticamente entonces la compacticidad de la estrella resulta que tiene un comportamiento muy curioso cada una de estas curvas de arriba hacia abajo son densidades de materia diferentes en el centro de la estrella la primera es una densidad muy baja de materia y conforme vamos aumentando el valor del campo escalar resulta que la compacticidad de esta estrella aumenta mucho pero en cambio si comenzamos con una densidad alta de materia al aumentar el escalar la compacticidad disminuye entonces es un comportamiento bastante curioso y bueno después tomamos en cuenta también las contribuciones exteriores y bueno eso aumenta todavía más la compacticidad pero solamente para densidades bajas nuevamente entonces es muy extraño lo que parece decirnos esto es que el escalar de esta teoría que satisface todas las pruebas observacionales se porta básicamente como un componente más de materia entonces si ya hay suficiente materia normal en materia digamos que de la estrella normal el escalar tiene mucho espacio para dar modificaciones pero si ya hay mucha materia normal ya hay mucha densidad de materia normal entonces el escalar ya no puede hacer mucho a la estrella ya no le gusta tener ese escalar porque quiere mantener lo mismo que en Einstein-Hilbert entonces ya termino conclusiones perspectivas el modelo cosmológico estándar es así como lo tenemos con estos ingredientes un poco a mano es consistente con observaciones pero el que sea consistente no implica que sea el único modelo posible en particular porque hay muchas regiones del espacio observacional que todavía no están constrañidos un ejemplo muy claro son las ondas gravitacionales que es un régimen al que apenas comenzamos a tener acceso que tiene tres años que tenemos datos precisos y hay apenas siete o ocho observaciones entonces apenas estamos empezando a explorar las teorías de gravedad en este régimen y por lo tanto es importante derivar predicciones precisas que se pueden comparar con datos en esta parte a pesar de eso es cierto que la tendencia parece ser que las desviaciones de Einstein-Hilbert van a ser muy pequeñas por lo tanto es importante empezar a pensar en modelos donde todas las desviaciones estén muy suprimidas algo de lo que ya no me dio tiempo de hablar ahora es un modelo que publicamos hace apenas unos meses donde resulta que uno tiene una teoría con que parece tener un grado de libertad escalar pero ese grado de libertad escalar se puede probar que no se propaga para nada no es que se suprima es que no existe no existe dinámica de ese escalar pero sí existen modificaciones en los gradientes espaciales y son de alto orden y eso es bueno para la parte cuántica de la teoría entonces estamos pensando ahora ya en modificaciones que no afecten escalas cosmológicas pero que sí afecten en la parte donde gravedad tiene problemas teóricos fuertes perspectivas por ejemplo seguir estudiando objetos compactos tanto en Einstein-Hilbert porque parece que va a ser casi casi la teoría buena como en teorías de gravedad modificada pero con buenas motivaciones teóricas explorar a detalle las propiedades del modelo que les acabo de contar que no propaga escalar pero que sí hace ciertas modificaciones y en algunas colaboraciones con gente de aquí de la UAS este ver si lo que sabemos de teorías tensoescalares se puede aplicar a otro tipo de modificaciones a gravedad en escalas altas de energía eso de hecho es algo que estoy intentando hacer con Carlos intentar también ajustes fenomenológicos de materia oscura basados en algunos de estos modelos que les platiqué o en cosas un poquito más también es un poco raro porque son teorías válidas altas energías pero ahora los vamos a ver como modelos matemáticos que pueden describir cierto tipo de anisotropías a escalas galácticas y ver si esto nos da y de hecho si lo hace reproduce curvas de materia oscura esto lo estoy haciendo con Julio que creo que por ahí andaba este luego con un estudiante vamos a ver soluciones de las teorías de galileones vectoriales tanto en gravedad como en cosas más de de electro es con Alejandro que está allá atrás y a otros tres estudiantes los vamos a poner a trabajar los detalles de esos modelos de acá arriba lentes gravitacionales rotación soluciones con materia estrellas todo eso y es todo gracias aplausos 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 ¿preguntas o fiel? ¿sí? bueno yo siempre veo así no soy experto en el área siempre cuando entro así a esta área veo que hay cientos o miles de modelos diferentes para querer explicar la fotoría para explicar las observaciones cosmológicas mi pregunta es si han implementado algoritmos de inteligencia artificial o deep learning combinado para tratar de encontrar cuáles son los mejores modelos o los que se digan mejor más hay muchísimas observaciones de las cuatro principales ¿no? hasta sí etcétera pero para qué a lo mejor quitaría algo de la diversión o de los que es divertido explorando este tal cual como inteligencia artificial machine learning deep learning hasta donde sea no sí existen algoritmos para tratar de constreñir tantos modelos como sea posible y son cosas que tardan mucho en correr entonces esta cosa de machine learning apenas está empezando a implementarse pero hasta donde yo sé todavía no hay un código ya digamos que ya hecho y que la gente confíe totalmente en él pero sí es el camino obviamente sí bueno las observaciones también nos quitan mucha diversión sí eso es más bien como agarras un modelo haces la estadística ves cómo ajusta y luego lo comparas con cómo ajustó otro modelo y ya ves por estadística bayesiana cuál era mejor pero sí es también como que casi modelo por modelo irlo haciendo nada más tengo una duda ¿sí? ¿todos los modelos más o menos que mostraste en los trabajas haces o propones que hay una gravedad unificada pero ¿qué es lo que quieres explicar? sí este son modelos que estuvieron propuestos porque dentro del modelo hay soluciones que generan aceleración sin necesidad de constante cosmológica entonces eso digamos que ya se sabe de estos modelos lo que estamos estudiando ahora es cómo se portan esos modelos en escalas digamos astrofísicas ¿hay alguna observación que tú conozcas que no le pegue a la gravedad general que no le pegue a de objetos compactos este no no por eso queremos recuperar las predicciones de GR cerca de objetos compactos o sea hay cuotas donde podría haber espacio para modificaciones pero en general todas son muy cercanas a Einstein-Hilbert se propagan a la misma velocidad que la luz sí ¿qué implicaciones fundamentales tiene? ¿implicaciones fundamentales en el sentido de la teoría por ejemplo? lo más bueno cuando es que sus ondas gravitacionales tienen la luz son las electromagnéticas es observacional y los modelos que tenemos puedes ver si predicen o no esa velocidad de propagación hay algunos que sí la predicen algo más fundamental en verdad no no se me ocurre vemos que el problema con gravedad a diferencia de electro es que no se entiende bien su comportamiento en términos de partículas por ejemplo o de escalas muy muy pequeñas lo que los modelos que tenemos nos dicen es que no es una onda electromagnética entonces el hecho de que se propague la velocidad de la luz es un resultado observacional que falta entender quizá o sea poniéndose así muy 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 salvaje puede ser incluso como hay muchas otras indicaciones que gravedad no sea una cosa fundamental que sea emergente y que esto se haya heredado por ejemplo de electro podría ser pero eso es todo especulativo porque hay este bueno bueno si se pronuncia cuando explotan no entiendo bien si te refieres a por qué no hay colisiones lineales o por qué las ondas gravitacionales ok también a diferencia de electro las ondas gravitacionales se producen solo cuando hay excitaciones cuadropolares de los campos del campo gravitacional eso pasa cuando algo está rotando por ejemplo si colisionan en rotación pues también es cuando se producen más pasa también cuando una estrella empieza a oscilar mucho e incluso cuando explota también no recuerdo otros escenarios pero hay creo que cuatro los detectores buscan cuatro tipos de señales cuatro una son las colisiones de ellos negros otra son las colisiones de estrellas de neutrones otras son las colisiones bueno estrellas de neutrones o estrellas parecidas compactas otras son colisiones de hoyos negros y estrellas de neutrones y otra creo que son explosiones de estrellas aisladas esa de explosiones es la que tiene señal más baja de todas entonces por eso mostramos esas porque son las que buscan los detectores y son las que buscan porque hay modelos teóricos para decir cómo sería la señal de ese tipo de colisiones entonces de todo lo que llega al detector filtras con ese modelo teórico y ves si algo coincide o no una pregunta respecto a las zonas gravitacionales por ejemplo estas están llegando aquí a mí no me afectan porque son muy pequeños o sea no me pueden hacer que son muy pequeños pero una cosa que pueden decir que como en la teoría del caos el problema más grande yo creo que sería aislar ese sistema de cualquier otro tipo de interacciones entonces por ejemplo los de laigo te digo están bajo tierra están perfectamente colgados de péndulos de balanzas entonces sería aislar un sistema y si logras aislarlo a tal grado que lo único que puedas ver son los gravitacionales si se puede otro bueno si no hay más preguntas bueno si no hay más preguntas les doy una pregunta gracias gracias gracias